Muy buenas a todos gente, aquí Berni, bienvenidos una vez más a mi canal y bueno, hoy os traigo un vídeo, bueno, no sé cómo llamarlo sinceramente no sé el título que pondré en el vídeo, pero bueno, seguramente pondré algo como hasta pronto o algo por el estilo, y bueno, el motivo de este vídeo es para el título, por así decirlo, resumiendo de todo lo que voy a contar es que voy a dejar de subir vídeos por un periodo de tiempo, el tiempo exacto, no lo sé ni yo o sea, no lo sé ni yo, si va a ser un mes, dos meses, tres meses no lo sé, pero en el tema de subir vídeos es el tema de nivel de gameplay, o sea, vídeos que tú grabas que editas propiamente, y bueno, ¿por cuál es el motivo? pues bueno, el motivo es que estoy ya un poco cansadillo, necesito un poco desconectar un poco del tema este a Youtube llevo ya tres años subiendo vídeos a saco o sea, cuando yo empecé en Youtube hace tres años, pues subía vídeos diariamente cuando vivía en casa de mis padres, subía vídeos cuando comencé, los primeros meses era un vídeo diario, o sea, nos faltaba un vídeo diario, incluso a veces subía dos incluso a veces subía dos, porque estaba subiendo dos lesplays a la vez y alternaba un lesplay con otro, bueno, incluso, perdón, creo que hasta tres lesplays a la vez llega a subir o sea, a veces un día subía dos vídeos de dos lesplays diferentes y al día siguiente subía otro vídeo de otro lesplay diferente, ¿no? y bueno, pues el canal, pues bueno, empezó, pues bueno y tal y cual y bueno, crecía muy muy poco, obviamente, ¿no? empecé a subir FIFA 15 y bueno, de repente, pues de tener a lo mejor 20, 30, 40 suscriptores pues empecé a subir hasta llegar hasta lo que tengo ahora, casi 500 suscriptores que bueno, y así llevo ya un año, ¿no? o sea, llevo un año estancado en esa cifra, de cerca de los 500 estuve en 497 más o menos luego una época, hace meses, que hace tiempo ya que pasó que empezaron a quitar suscriptores inactivos a muchísima gente, ¿no? o bueno, muchos youtubers y en mi caso, bueno, de 497 me bajaron a 480 y algo y bueno, siempre estaba ahí 490, 492, luego 485 o sea, y así llevo ya un año, ¿no? y ya no es por eso, sino también el tema de que bueno, cada vez que subo un vídeo, pues para que llegue a las 10 visitas, vamos, le cuesta muchísimo, ¿no? o sea, a la vista está, a cualquier vídeo antes decía, bueno, no, es que cuando subo un vídeo que no es de FIFA no hay gente que lo vea, pero es que ya da igual, o sea, está visto y comprobado que aunque subiese FIFA, incluso a veces subía un vídeo de FIFA esporádicamente y tampoco ha habido ningún tipo de apoyo ni nada, ¿no? esto obviamente es un hobby esto es un hobby y yo, obviamente, siempre me lo he tomado como un hobby obviamente, si tienes la suerte de caer en gracia y de llegar a más público, ¿no? y que te vea gente, pues hostia, de puta madre, ¿no? y si puedes ganarte algún dinerillo extra de YouTube perfectísimamente y si luego ya encima tienes más suerte todavía y crecer súper rápido, ¿no? y tener la suerte de poder dedicarte a ello porque, bueno, hay gente que dice que es suerte otra gente que dice que no es tan digamos que sí, es un trabajo, ¿no? hay gente que tiene YouTube como trabajo diariamente y su trabajo es dedicarle, pues a lo mejor 12 horas diarias o 14 horas diarias a su canal porque es su trabajo, ¿no? es el vídeo de ello y tiene que grabar, editar buscar siempre lo mejor para sus suscriptores, ¿no? yo soy una persona que me lo tomo todo muy al pie de la letra me lo tomo muy, me he avanzado en serio esto es un hobby y llevo 3 años que siempre estoy pensando de joder tengo que grabar vídeos para el canal a lo mejor tengo 5 o 6 vídeos ya grabados pero pienso, hostia quiero grabar más para tener, no sé, ¿sabes? hay veces que a lo mejor no grabo nada no me sale nada no me gusta lo que estoy grabando y digo, y a lo mejor se me van acabando el repertorio de vídeos y bueno, llevo un momento que ya dejé de subir vídeos en plan un día a la... o sea, un día cada día entonces ya llevo un tiempo que ya como 6 meses o algo así que subo nada más que 2 o 3 a la semana ya lo habéis visto, ¿no? y el tema era este pero es que ya llega un momento es que ya no... o sea, no me apetece ni subir 3 a la semana ni 4, ¿no? es un poco de todo el tema de que, bueno ya no que te vea nadie, ¿no? porque bueno, al fin y al cabo esto es un hobby, ¿no? y es así tienes que subir vídeos por... obviamente por eso porque te apetece, ¿no? entonces ese es el tema, ¿no? de que yo me lo tomo demasiado en serio y lo que tengo que hacer es desconectar de YouTube decir, mira no quiero pensar en... tengo que grabar vídeos al canal tengo un montón de juegos por jugar o sea, más de una vez lo he mostrado y sinceramente tengo como 10 juegos acumulados pero la mayoría de ellos precintados que fue juegos que me he ido comprando a lo largo del tiempo y bueno, lo que quiero hacer ahora es jugar porque lo que también hacía yo era bueno, es que si este juego como que si no lo grabo como que si no es lo mismo, ¿no? o sea, he pillado una mala costumbre desde que cuando empecé en YouTube de que cualquier juego que tenga muy historia si no lo grabo como que no lo juego no sé si me explico entonces, como si fuese una obligación que jugarlo y al haber grabado lo subir al canal entonces lo que quiero hacer es eso desconectar esto no quiere decir que me odie YouTube ni muchísimo menos o sea, YouTube va a ser eso no pensar en YouTube lo que quiero hacer es por ejemplo, si de momento me voy a tirar un mes por lo menos un mes sin grabar nada sin pensar en nada tengo vídeos acumulados o sea, que cuando veáis este vídeo seguramente veréis 3 o 4 vídeos más no lo sé no sé si son 2, 3, 4 pero bueno por ahí anda la cosa que ya tenía grabado hace ya un tiempecillo los tengo programados incluso hay unos que están subidos o tengo que publicarlos y hay uno de ellos que lo tengo editado solamente tengo que subirlo eso lo subiré porque son vídeos cortos y no hay ningún problema pero a partir de ahí pues digamos que voy a hacer una desconexión total necesito desconectar no pensar en YouTube necesito grabar vídeos jugar para mí y disfrutar si me apetece jugar una tarde entera a Call of Duty pues jugar a Call of Duty pero sin tener que pensar hostia, ya que estoy jugando a ver si me sale una partida y la grabo para el canal porque a veces juego para ver si sale algo para el canal entonces lo que quiero es eso no pensar en el canal si juego por ejemplo ahora estoy jugando estaba subiendo el horizonte obviamente lo cancelamos no voy a seguir subiéndolo estoy jugando ahora para mí lo estoy disfrutando como un enano no tengo que pensar de decir joder tengo que maximizar el vídeo que no tiene más de media hora porque si no luego la tardanza en subir es mayor y es eso también el tema de la conexión si yo tuviese fibra óptica aquí en casa aquí llegan 5 megas y los días lúcidos 6 megas días lúcidos entonces que pasa si tuviese fibra óptica en plan 20 megas por lo menos podría hacer directos entonces eso que implicaría que digamos pues mira pues no voy a subir vídeos pero va a ser un canal de directos entonces cuando más me apetezca oye voy a hacer un directo de Call of Duty voy a hacer un directo de FIFA voy a hacer un directo de Black Ops 3 un directo de Battlefield 1 de Rainbow Six cualquier juego o un juego de lanzamiento y tal pues lo haría porque no conlleva simplemente hacer el directo no tienes que preocuparte de editar el vídeo renderizarlo ni nada de eso haces el directo tal cual termina juega y aquí has plegado y adiós muy buena y aparte bueno también interactuar también con vosotros que eso también la verdad es que también me da rabia entonces lo que quiero hacer es no sé cuánto dura el vídeo pero bueno aunque dure 20 minutos pero quiero digamos así por así decirlo desahogarme con vosotros no sé si lo va a ver alguien en este vídeo pero bueno me da exactamente igual pero bueno ahí está el que lo quiera ver y quité su opinión entonces eso me lo tomo demasiado en serio y lo que tengo que hacer es eso no pensar en Youtube lo que quiero hacer es eso desconectar no grabar nada por un tiempo no sé si un mes no voy a decir si voy a subir un vídeo al mes un vídeo cada dos meses no puedo prometer nada porque no me gusta comprometerme algo que a lo mejor luego no pueda poder cumplir entonces ahora mismo lo que quiero es disfrutar jugar a todo lo que tengo Horizon Zero Dawn Call of Duty pues me apetece jugar a Call of Duty y jugar a juegos que tengo ahí sin abrir que algunos pues son juegos largos explorar, saborear disfrutarlo para mí no tendría que pensar y decir joder tengo que subir para el canal intentar que no dure mucho etcétera etcétera porque claro si no la subida luego la conexión entonces eso también me raya bastante ¿no? entonces si aquí no sé cuándo llega la fibra óptica a lo mejor no llega de aquí seis meses a verano a lo mejor llega tarda un año más dos años no lo sé pero cuando estén en la fibra óptica pues a lo mejor me vuelve a saltar otra vez esas ganas de grabar vídeos a lo mejor no cada día pero como hasta ahora por lo menos hubo decir pues mira subo un green pair a la semana de lo que sea o un let's play porque a lo mejor un let's play pues sí que podría hacer porque ya tendrían más megas de subida y luego pues el tema de hacer directos oye pues voy a hacer un directo de Call of Duty aquí en plan de tranquis un directo de FIFA un foot draft lo que sea algo ¿no? pero por lo menos ya es otra cosa ya la mentalidad cambia ¿no? en ese sentido me siento ya os digo me siento pues eso que como una obligación no debería ser así porque esto es un hobby y me lo tomo demasiado en serio también otra vez mis pasiones la música muchas veces ya lo he mostrado una vez ¿no? que tengo aquí pues miles de vinilos etcétera y siempre como me gusta grabar sesiones desde muy joven desde los 16 años pues que llevo en eso lo tengo también un poco abandonado también me gustaría un poco retomarlo grabar algo de música porque hace más de un año que no grabo nada y es eso ¿no? entonces decir oye pues mira me apetece hoy pegarme en una sesión grabar algo ¿no? y no tener que pensar joder mañana tengo que grabar vídeos para el canal o tengo que grabar algo para el canal ¿no? es una cosa que me obligo cuando no debería ser así ¿no? debería ser eso ¿no? decir bueno si no subo vídeos no pasa nada y es así es que realmente es así o sea me ha llevado tiempo a reflexionar me ha costado porque ya hace tiempo esto que yo lo pensé pero digo va es igual en vez de subir un vídeo cada día pues subo dos a la semana a un día a lo mejor subo uno a veces subo tres pero es que no me quiero no me quiero atar a nada o sea quiero disfrutar de mis hobbies de grabar música de jugar a los juegos disfrutarlos para mí si tenéis que pensar en que lo tengo que grabar para el canal renderizarlo mirar que no dure mucho intentar no yo que sé explorar tanto porque a lo mejor la gente le raya no sé ¿sabes? si un día me apetece yo que sé desde que estoy desde que estoy en YouTube la verdad es que veo muchísimo menos vídeos de los que había antes y mira que tengo un montón de canales suscritos que me gustan mucho sus vídeos por eso estoy suscrito ¿no? y muchos de ellos no los veo por eso porque me falta tiempo ¿no? y no sé siempre que verá antes de irme a dormir pues siempre una horita antes me pongo con la tablet veo un vídeo que otro pero claro son vídeos a lo mejor cortos algunos son largos entonces siempre siempre se te quedan por ver vídeos entonces pues a veces pues hostia es lo que te digo ¿no? me apetece hacer muchas cosas y esto pues el tema de YouTube me consume muchísimo tiempo porque sí cada vez que juegas grabas pero no siempre juegas para para disfrutar o sea estás pensando en jugar pero para grabar algo para el canal no sé si me explico ¿no? yo a lo mejor juego yo que sé digo hostia tengo que grabar algo de Call of Duty pero ya estoy jugando y estoy intentando a lo mejor me tiro 3 horas para ver si me sale algo para subirlo para el canal a lo mejor juego un food draft de FIFA o también una vez por ejemplo intenté clasificarme varias veces para Food Champions y o para intentar para el canal no me clasificarme ¿no? pues ese tiempo ya como que lo has perdido ¿no? estás pensando en grabar algo para el canal pero esas 2 o 3 horas que te has tirado intentando de hacer conseguir algo no lo has conseguido entonces ese tiempo se ha fumado ¿no? y tienes que volver a pensar y entonces lo que quiero es eso ¿no? no quiero pensar en el canal desconectar por un tiempo y bueno pues y luego ya pues si de aquí 6 meses llega la fibra óptica pues a lo mejor vuelvo otra vez con mucha fuerza o será un canal de directo eso no implica lo que estoy comentando ahora no quiero decir que ahora no voy a subir ningún vídeo más yo que os digo a lo mejor en el momento este que estoy comentando este vídeo cuando lo veáis pues a lo mejor dentro de un mes digo mínimo un mes me voy a tirar sin grabar nada pero eso no implica que dentro de una semana dos semanas si me compro algo y me apetece subirlo al canal compartirlo con vosotros suba un unboxing eso es diferente eso es totalmente diferente porque simplemente oye me he comprado algo lo compré con vosotros lo grabo el unboxing lo muestro y ya está eso no tiene ningún tipo de problema para mí ningún tipo de esfuerzo entonces en ese sentido sí tema de unboxings o a lo mejor yo que sé llevo 3 meses por ejemplo sin subir ningún vídeo por poner un ejemplo y digo pues mira voy a hacer un vídeo de compras que he hecho recientemente pues mira me he comprado estos juegos los muestro no sé contar un poco mis impresiones si merece la pena comprarlo dónde lo he comprado etcétera por eso mismo cosas así entonces lo que digo quiero desconectar y hacer un no es un adiós eso es un hasta pronto o sea no sé cuándo voy a ponerme a grabar pero yo ahora mismo quiero desconectar no sé cuánto tiempo no sé si un mes dos meses por lo menos un mes sin tener que pensar voy a grabar un vídeo que a mí me entre el gusanillo y decir mira quiero grabar algo para el canal un vídeo no sé me apetece grabar esto coger grabarlo y ya está pero a lo mejor luego ya cuando grabe ese vídeo lo suba no pensar otra vez joder tengo que grabar más vídeos para el canal no no lo que quiero es grabar ese vídeo y otra vez a lo mismo a mis historias hacer lo que más me gusta disfrutar de mi hobby y luego cuando diga un día lúcido y que tenga tiempo libre bastante tiempo y digo oye me apetece grabar yo que sé una partidita de algo pues venga lo subimos y ya está y ya está simplemente lo voy a hacer así porque no sinceramente no tomo demasiado en serio y no hay por qué la cosa debe de ser así hay gente que tiene pues mil suscriptores dos mil y subir también vídeos a veces suben tampoco suben vídeos diarios a lo mejor suben un par de la semana pero bueno por lo menos tienen visitas yo por lo menos yo no estoy pidiendo que tenga cien mil visitas obviamente no pero por lo menos un mínimo de no sé de veinticinco o sea un mínimo un canal así de este tipo tendría que tener como mínimo veinticinco entre veinticinco y cincuenta visitas de promedio y bueno para llegar a veinte vamos de treinta vídeos a lo mejor uno llega a veinte ¿no? normalmente llegan diez quince y entonces es el tema ¿no? entonces el esfuerzo que yo hago en grabar los vídeos y en la tardanza que me he dado me supone subir un lesplay de un vídeo de treinta cuarenta minutos que se me tira ocho o diez horas para subir de dejarlo toda la noche pues no tiene su recompensa entonces me estoy implicando demasiado en algo que simplemente tendría que ser eso ¿no? grabar algo cuando uno le apetezca y si uno obligarse a a cada día ahí grabar 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 y eso es lo que no lo que no quieren por eso quiero desconectar disfrutar de pues eso ¿no? de mis hobbies los juegos también el tema de la música y no sé sin tener que obligarme yo a subir vídeos ¿no? y así es lo que vamos a hacer por el momento bueno también otra vez también algún día también a lo mejor subiré algún vídeo de por ejemplo estoy jugando a Infinity Warfare estoy ahorrando un montón de criptos cuando tenga a lo mejor trescientos cuatrocientos subir un vídeo pues eso ¿no? habiendo suministros pues cosas así sí ¿vale? porque no no tienes es el momento te pones los suministros lo editas y lo subes ¿me entiendes? no tengo que comerme la cabeza no sé si me entendéis ¿no? pues eso es lo que quiero ¿no? grabar pero tampoco sin tener que comerme la cabeza ¿no? y disfrutar del momento y grabar lo que a uno le apetezca en ese momento sin tener que obligarse de decir joder tengo que grabar vídeos para el canal subir vídeo cada día o hostia esta semana no tengo ningún vídeo tengo que grabar algo no no o sea si me tiro un mes sin subir un vídeo que no pasa nada es así es que no pasa nada y punto una cosa es que fuese un canal que tuviese pues miles de suscriptores o mil o algo porque dices joder la gente te ve tío pues cumple ¿no? por lo menos y por lo menos subo un vídeo dos a la semana ¿no? pues eso sería otra cosa ¿no? tienes motivación ¿no? porque la gente te ve pero en este caso pues es así ¿no? simplemente eso y nada más gente espero que no se me cae se me escapa nada se me olvida nada pero bueno yo os digo en el nivel de vídeos de unboxing si que subiré cuando me compre algo y que era conveniente que sea algo que se pueda mostrar en el canal que sea chulo alguna edición coleccionista alguna edición especial alguna consola algo por el estilo yo que sé unos cascos no en el caso porque ya los tengo pero no sé algo que diga se puede mostrar al canal y creo que les puede interesar a la gente ¿no? pues entonces lo subiré tema de Call of Duty pues abrir suministro pues sí si un día me apetece grabar una partida yo que sé de algún Call of Duty antiguo pues lo subiré ¿no? no sé el momento que apetezca sin yo obligarme a grabar algo es lo que yo quiero ¿no? sentirme liberado por así decirlo y nada más gente lo he dicho pues espero que nos veamos pronto y nada más voy a desconectar aquí del tema de grabar por un tiempo lo necesito la verdad lo necesito porque ya son tres años ahí que siempre grabando 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 y el único tiempo que ha sido parado ha sido cuando me vine aquí a vivir que es un tema de mudanza y tal que estuve un mes y pico sin grabar nada y bueno y en ese mes y pico que estuve pues ya me estaba yo comiendo la cabeza diciendo joder así me puedo poner ya a grabar voy a grabar vídeos tal cosa nueva pero he dicho ya se acabó y tomármelo con mucha mucha calma ¿no? si me tiro varios meses sin grabar nada que no pasa nada y punto y es así simplemente y nada chicos no voy a pedir que dejéis un like eso ya es cosa vuestra cada uno que tome ponga su comentario que dé like o dislike que si que era conveniente y lo dicho nos vemos hasta pronto y nada que lo paséis bien y que seáis ahí pues eso al pie del cañón disfrutando sobre todo importante que disfrutéis de los juegos que es lo que más nos gusta a la gente que vemos los vídeos en YouTube y lo dicho hasta pronto y cuidaros adiós